Muy buenas a todos, bienvenidos a este tutorial de Chamilo. Hoy generaremos un paquete SCORM a partir de una presentación en PowerPoint con Adobe Presenter. Comenzamos. Bien, lo primero que tendremos que hacer es tener instalado Adobe Presenter. Podemos descargar una versión de prueba desde la página web oficial. Abriremos nuestra presentación en PowerPoint e iniciaremos la conversión del paquete. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la barra de tareas, seleccionar Adobe Presenter, hacer clic en gestionar. En la pestaña de informes, haremos la opción de activar informes para esta presentación. Seleccionaremos el paquete SCORM y haremos clic en manifiesto. Una vez abierto el manifiesto, seleccionaremos la versión 1.2. Pondremos nuestro título del paquete SCORM que vamos a generar, así como el resto de configuración según lo necesitemos. Una vez que ya tenemos la configuración más idónea para nuestro paquete, haremos clic en OK. Seguidamente nos iremos al botón de publicar. Seleccionaremos la ruta donde queremos guardar el archivo. Seleccionaremos la opción de paquete SCORM, nos iremos a la configuración. Ajustaremos la reproducción, la calidad, el resto de aspectos que queremos marcar para nuestra presentación. Y ahora sí, una vez que ya tenemos todo configurado, daremos clic al botón de publicar. Bien, una vez publicado el paquete SCORM, cogeremos nuestro archivo en zip y lo importaremos directamente en las lecciones de Chamilo. Es importante que a la hora de subir este paquete, verifiquemos cuál es la subida máxima que permite nuestro proveedor, en este caso, o si lo tenemos alojado en un servidor WAM casero, igualmente tendríamos que comprobar que el fichero de subida tenga un espacio superior, como límite superior al que estemos subiendo. Normalmente va a estar en torno a unos 50-60 megas el paquete zip que estemos subiendo. Es importante tener en cuenta este apartado. Y bueno, para el resto de cuestiones sobre cómo importarlo y demás, os remito al tutorial ya publicado de Chamilo de importar lecciones SCORM. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!